se mira bien chamoy bien 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 bonito amigos aquí empezamos un vídeo en la casa de marisela ya teníamos rato de no venir y aquí está bien hola eddie y la oti están comiendo delante de cámara hace un calor enfocar como está ahí la dice la gente que cuando hicimos el vídeo cuando teníamos suéter se reía a la gente si esto es frío para ellos imagínense estar aquí en estados unidos yo siempre he dicho que mi sueño es ir a conocer países fríos pero no aguantaría estar en ese país como finlandia todo el tiempo es es nieve y sólo sale el sol tres horas bueno pedimos hay un poco de comprensión con toda la gente verdad vamos a esperar que venga maris de paso mostrar la casa finalmente pues así quedó hasta ahí llegamos nosotros como canal el piso está instalado en su totalidad ahorita que enfoque chamoy vamos a esperar que marie venga y pues que nos dé permiso verdad es una casa muy bonita las ventanas muy amplias modernas con su debida protección todavía tengo el nombre de quienes fueron los que donaron y muy elegante ya la pintura ustedes vieron en casa de y que cambió totalmente el estilo así al final va que fue un buen toque muchachos que ya nos afinamos pintando y pues la idea de este proyecto siempre fue dejarles un un mejor patrimonio en este caso a los dos niños de marisela justo lo que estábamos hablando con katy verdad y que uno a veces me imagínense yo fui a méxico hasta mis 25 años de edad y a lo que quiero llegar de que a veces hay niños ya ahorita desde muy pequeños ya van a tener una mejor vida pero en este caso los niños van a vivir en una mejor casa en una casa digna entonces vámonos para allá marie podemos pasar todavía no y pues yo ya platiqué de cómo esto vamos a explicar lo que ya se hizo verdad entonces ahí platicando con señor cara y pues vamos a mostrar aquí lo último lo que es en casa de marisela ya no hasta aquí era pero usted no sé si marie podemos todavía pasar para enfocarlo el piso y todo entonces permiso estos son los últimos vídeos de la avenida aquí verdad ustedes dice que son como sentimientos y la nostalgia después de tanto tiempo trabajando más de dos años verdad y pues vemos aquí una amplia casa tres cuartos a la cocina y baño está ahí todavía un corredor pequeño y pues me pedía hoy sí que por el mismo dinero de ella y la banqueta también quedó bastante bien y este es la primera casa que se le echó el piso cerámico o la loseta como algunos dicen este es un vídeo especialmente de lo último que se hizo en la casa marie como has estado todo 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 de cizar no 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 que no me has dicho no porque como había estado saliendo ocupado no no bueno mostremos pues entonces gracias a todos los que colaboraron también hay aquí marisela puede ver de que hay instalación eléctrica de la buena verdad ya instalados las ventanas también podemos encender a la compañía si pues eso ya no sirve bien cual la luz una chica mucha se ve bastante bien ah si padre aquí sí salvo un poco lo que la cocina pero pueden observar que la cocina quedó en excelentes condiciones verdad hubieras comprado una mesa para el hotel y el puerto Lo que tengo que colgar ahí es que lo que pasa es que no iba a conseguir un tornillo. Es que me dijeron que el tornillo que traía no era para dar una chela. ¿Lo que te lo ponen? ¿El Juan Diego o el balón? ¿Alguien está hablando de instalar? Sí, sí, ahí vino Don Melvin a ver. Ah, ahí vino a ver. Bueno, sí, porque ahí se fue lastimada la tele y mal hablado. No, pero eso estaba pendiente. Sí, pues, bueno, entonces, eh, aquí quedó todo el piso. ¿Mostrado, chamoy? ¿Todo está mostrado? ¿Cómo? ¿Qué? No, le puse a ayudar. Ah, la altura, decimos. Sí, ¿cuántos? Te lo eres y se hace, ¿no? Permiso. Bueno, entonces, vamos a verlo aquí. Permiso, Mike. Y aquí está la estufa de Maricela también, ¿verdad? Gracias a la señora Sara. Solo la pintada fue lo último que faltó aquí, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver lo que es un cuarto desocupado, ¿verdad? Y el baño que ya está puesto, lo del piso. Ahí sí que pido disculpas ahí con la suscriptora que no se ha terminado. Pero viera que don Sabino, le soy muy sincero, él ya no quiso venir a trabajar aquí, ¿verdad? Y pues, me imagino, Mari, que vas a tener que conseguir otra persona. Sí, eso estaba platicando yo con ella. Sí, pues, vamos a... Pues aquí hay varias personas, ¿verdad? También que trabajan de apa y el herido. Sí. Sí, pues, entonces, ya don Sabino me informó, bueno, ya hace como una semana antes que ya no iba a venir a trabajar. Y porque, bueno, no me dio mayores detalles, ¿verdad, Mari? Entonces, así es como quedó lo del baño. Quedó todos los accesorios, quedó el baño completo, la regadera también, ¿verdad, Mari? Y también el piso completo, ¿verdad? Ya está comprado, el Pegamix también, el piso hasta esta altura, ¿verdad? Sí. Todo, 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 aquí, miren, quedó lo del piso. Entonces, eso es lo que va a quedar. Aquí hay una parte, puedes enfocar, miren, chamar. Sí. Sí. Entonces, vámonos para allá. Y... ¿Cómo? Fíjense que sobró piso cerámico. Esto va a ser para el baño. Sí, eso es lo que se controla. Sí. No hay más permiso, ¿verdad? Este, ahí hay como dos bolsas más o tres. Ok, bueno. Entonces, fíjense que suscriptores, José y Osara, que me está viendo, ¿verdad? Eh, quedó aquí, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cajas de, de piso, del piso este de abajo. Entonces, yo lo voy a dejar a criterio suyo, ¿verdad? Yo sé que es una ayuda y todo. No sé si al final se deja, obviamente, el de Mari, pero hay muchas personas que cambian de opinión. Mira que el piso que sobró utilicenlo en tal parte. Y pues ya que ella decida, ¿verdad? Y con su esposo. Solo quiero mostrar lo que quedaron aquí, ¿verdad? Muestra lo que he hecho. Sí. Bueno, ¿algo más que hizo falta, Mari? Yo siento que, que no. Sí. Que es todo. Ajá. Bueno, entonces, algo más que sobró antes de que nos... Ay, fíjese que, eh, le voy a preguntar a Maricera, aquí, ¿verdad? Porque igual ya está explicando. ¿Hay dos camos, mamá? Sí. ¿Ya están tus hijos aquí? Ya. Oh, está bueno. Qué bueno. Eh, fíjate que anda enfocarme y después venís los tubos que están allá. No. Va. Entonces, vamos a enfocar los tubos que están aquí en la parte de atrás. ¿Cómo se sabe? Hasta allá están, miren. Ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho tubos. Ahí están, miren. Entonces, nos vamos a la parte de adentro nuevamente. ¿Y los bloques? Ay, los bloques también. Y los bloques que sobró aquí. Aquí están los bloques, miren. Y pues los tubos están allá. Nuevamente los voy a enfocar. Ahí está. Entonces, vamos a la parte de adentro. Nuevamente. ¿Ya? Sí. Está enfocado. Mari. Marisela. ¿Por qué quise que enfocaran los tubos? Fíjese que esos tubos los compró don Luis y doña Aurora. Y eso me lo dijo hace como un mes, mes y medio. Yo le quiero preguntar aquí frente de cámaras porque dice don Luis lo que se da, pues no se debería de quitar. Pero viendo de que hay otras personas con necesidad y viendo de que ya lleva mucho, más de seis meses los tubos ahí. Y más, ¿verdad? De que no se ha visto lo del pozo, que eso ya queda, ya queda que Marisela lo haga, la poza, el pozo y cositas así. Y hasta el día de hoy no se le ha agregado nada más a la casa, más que ya solo lo que se ha hecho aquí con las donaciones. ¿Y si llevan el niño para él? Sí, sí, sí. Dale, papá. Dale, mire. Dale, mire. visto que hace mucho tiempo no se le ha dado seguimiento lo del pozo y pues yo ya le había dicho que eso quedaba a tu disposición el quiso retirar los tubos para entregárselos a otra persona para usted ya sea uno de los integrantes o un caso que necesitan hacer su pozo yo sabía que que eso me iba a traer como muchas críticas hacia el canal porque obviamente la gente iba a apoyar y había gente que no iba a estar de acuerdo verdad porque ya estaba y él se te había regalado otra persona lo platicamos muy a fondo con él y llegamos a con la conclusión y dejarlo verdad pero quisiera escuchar de tu opinión si lo vas a seguir o no verdad y pues ya para decirle nosotros al suscriptor él ya había tomado la decisión de sacarlo y yo fui a lo que dije y pausé eso de que no mejor de repente te sirve a vos verdad esto fue ya hace mucho tiempo no sé si tienes planes o qué vas a hacer al final el pozo se va a hacer pero como dicen verdad las personas son las que han apoyado las personas son las que deciden si dejarlo o no verdad uno pues este lo que puede hacer es dar la verdad porque no no fue dinero de uno pues si ellos este no sé qué decisión hayan tomado pues yo igual este les agradecí mucho por este lo que me dieron verdad yo sé que a ellos les costó bastante y pues si del pozo este siempre está no lo había hecho porque por motivo de que no se podía hacer incluso yo este estaba platicando con un postero este también mi hermano platicó con él este y le dijo que se podía empezar ya a finales de este mes porque en los meses anteriores no se podía todavía incluso este el pozo de mi tío se secó porque como él lo había empezado este antes y ya ahorita pues ya se secó y él volvió a apagar personas a que volvieran a sacar los tubos que habían metido ya se hacía doble trabajo entonces por eso de que yo había esperado y bueno entonces don luis ya ya escuchó verdad me dice que lo dejo a criterio suyo y pues finalmente así es como terminamos bien frío la aquí con marisela de antemano como canal gracias por el apoyo que le dieron ya sabe que nuestro objetivo es mejorar la condición de vida de cualquier persona y pues es una casa con el piso ya está valorada un poquito más de 100 mil quetzales pero ustedes marisela se dio cuenta de cuánto se gastó al final aquí tomando en cuenta el tipo de ventanas que tiene y pues son 100 mil quetzales que cualquier guatemalteco acá créanme que va a costar mucho que a una casa ganando sueldo mínimo verdad y pues gracias por todo de todo corazón yo les agradezco el esfuerzo que hicieron grande verdad de mandarle todavía tengo una anécdota de los colombianos que le colaboraron con la energía eléctrica y pues fíjense que uno sólo mira un poquito ahí presente pero ese poquito lleva un interruptor llevo una caja mano de obra tubos cables hasta la cinta y pues todo esto es un proceso y aquí con marisela es el es el caso de integrante que más donación recibió por muchas personas como ti pocas personas pero mucha ayuda en cambio chamoy poca ayuda y pocas personas entonces yo creo que te tomaron un cariño grande marisela no sé si tienes algunas palabras aquí con todas las personas que te aportaron creo que quedó como mil seiscientos quedó de señor sarah mil de mil seiscientos a mil novecientos verdad bueno ahí está porque ya este no te había comentado porque los míos que había hablado conmigo respecto a este protege que le llamar para que estuviera sabido verdadero bueno yo ya lo habías contado vamos a hacer bueno de todas maneras el dinero ya señor sarah tiene comunicación con tu persona yo creo que ustedes sabrán cómo manejan los fondos aquí del piso para después del techo ya no ya todos los fondos lo manejó marisela incluso todas las facturas del que llegaba aquí de las cosas pues eso es verá sólo el techo si lo maneje yo todo hasta ahí de ahí para allá todos pues mano de ella entonces lo hice así igual oti ha visto sus facturas también por una transparencia de parte mía que yo no no me estoy quedando con nada y pues que ella vea de que si una construcción créame que se gasta demasiado dinero verdad me despido de ustedes gracias marisela tenés algunas palabras para las personas que te apoyaron pues agradecerles bastante verdad por el gran apoyo que me brindaron desde que comencé a trabajar en el canal y pues yo estoy muy agradecida con todos y pues no les puedo pagar yo pero está dios de que se los multiplica en grande también de todo corazón muchas gracias y gracias a todos ustedes también como equipo verdad que estuvieron ahí estuvimos trabajando también este el tiempo que estuve verdad acá sabemos de que toda persona tiene su tiempo verdad de estar en un lugar de trabajo uno no va a ser eterno tampoco verdad pero gracias a ustedes y a todos verdad por el gran apoyo y el apoyo que le han brindado a mi familia bueno nos vemos chicos adiós y pues nos vemos en un próximo vídeo